Yo, Wesley la curra, locura musical 2014, no le hagas maniga Yo, yo, dice Con un lápiz en la mano y la macota duermo yo Con un don divino agradecido con Dios Haciendo música bacana para conquistar una nación Que quiqueyana, hey, usted tiene que escucharla Usted se le cocota cuando escucha mi rap Porque esta vitamina es más fuerte que el crack Y la heroína, esta música es mi medicina Lo hago 24-7 a la semana, mamma mía Y no le paro a lo que digan los novatos Si vienen cucarrachas, ratas, yo lo aplato Dejen de estar hablando que yo no soy novato Ahora soy el papá de todos esos sapos Hagan el saludo que estoy tostado del caco Yo, yo estoy tostado del caco Este 2014 voy a controlar Y no es que yo soy el bolito, pero llegó papá Me who's so good, I wanna touch somebody So let's go, don't wanna Feel you close, keep touching Me who's so good, I wanna touch somebody So let's go, don't feel you close, keep touching I like it I like it I like it I like it So let's go, don't feel you close So let's go, don't feel you close So let's go, don't feel you close So let's go, don't feel you close